Ustedes se saben en ese gorrito, yo me voy a ir, ¿verdad? Yo digo Puliquita Catriz y ustedes Puliquita Catá, ¿ok? ¡Ok! Puliquita Catriz Puliquita Catriz Puliquita Catriz Cacatiki, tacatiki, 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 tacatiki ¡Para, para, 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 para! Y pues no lo haces, ¿ah? Al meto Y... 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 Cerc deflectorpe un acentro ¡Vamoo! ¡Vamos a ver el boquero ahora! ¡Poliquita acá! ¡Gracias, gracias! ¡B kiddo, gooddo! ¡Plicky! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!